Los niños malos Esa quinta venida El Chimo Venga San Cumbia Hoy la parte del Miki Y el Flaco Pasadmechi Toda la TNB La Tres Letrotas Niños malos Toda la TNB Niños malos Una gran familia mexicana Sabor Dice por con él como Rota Y muchas ganas de los cuantones Con sus padres Y maestros TNB Con la Tres Letrotas Y al abierto Cholo El Flaco Somos Zapas Verde Vámonos Cállate 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 Un tequilita Ahí está para el Chico Chico Tien mil Israel Cortés Y Pedro Cortés Avian Bedford Esos no se presenten Venga Ahí Fuera loquito Junior Me hizo travieso Y ese famoso Steven Steven Esa Elena Y la Quilata Y ese cachorro Y el Chicharito Presente Soy La Cumbia del Tequilita Dice para el Smiley Dice para el Smiley Chido Junior Flores Díaz Esta noche para Agüero Kiki Sasmania Ese Crescencio Ese Crescencio Ese Crescencio Para Rodo Rojas Tendamos Tendamos La clase Y el Sanidero Para recordar toda la cosa de Nueva York Famoso Charlie Ruiz La fama de Nueva York Y el famoso Beto Godínez Y el famoso Casper Panela Productions Esta noche para Vega Para Panchito Másquez No llegamos a apoyar Publicidad del aniversario Sonido Dragon Sun Y Scorpio Y el sonido Candelazos Hoy de patas Y el famoso Smiley La TNV Representando Y el famoso Guasperate TNV Gran familia mexicana A huevo Y dice Y con las tres letras TNV Venga La cumbia del taquilazo Y se va Y se va Ritmo Ritmo Dilegente C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Yeah Eta maquenos